hola qué tal cómo están dios espero que estén teniendo un lindo día como ya te la sabes hoy te traigo nueva información del mundo dimash y es que no sé si lo recuerdes pero a principios de diciembre dimash estuvo de visita en serbia para recibir el premio hermanos karik en belgrado pues resulta que recién hace unos días se ha estado compartiendo una entrevista de dimash en un podcast para una televisora serbia así que el día de hoy te quiero compartir lo que estuvo diciendo dimash en español bienvenido dimash gracias hermano gracias a entonces quiero decir primero vamos a comenzar con qué te trae a serbia a lo disfruto lo disfruto la primera vez que estuve en serbia fue casi ocho o nueve años cuando tenía 20 o 21 años en ese momento y tuve un sueño y necesitaba volver a ser ya una vez más porque amo serbia al público amo a tu país y son personas muy amables así que lo disfruto gracias muchas gracias dime tenemos que hablar sobre tu rango vocal quiero decir eso es lo primero de lo que todos hablan cuando mencionamos a dimash así que tienes como seis octavas y dos semitonos de rango vocal correcto en realidad eso no es lo más importante solo quiero mantener eso en secreto al respecto porque cuando el público escucha mi voz quiero mostrarles mis sentimientos cuando canto es lo más importante pero algunas habilidades vocales con rango vocal algunos datos sobre él sobre mi rango es que creo que no es lo más importante sí pero es bastante sorprendente tener esa posibilidad de hacer esas cosas que haces con tu voz así entonces dime algo sobre tus primeros pasos en la música como y cuando empezaste hice mi primera presentación cuando tenía dos años pero no no recuerdo cómo lo hice pero mis padres me lo contaron y el segundo fue cuando tenía cinco años y recuerdo ese momento con mucha claridad y el director me llamó al escenario marat vaitimov marat vaitimov es mi entrenador vocal y era realmente muy famoso en nuestro país es es todavía muy famoso por supuesto y luego actúe con una canción sobre mi ciudad donde nací actúe en kazajistán y veo y recuerdo ese momento cuando tenía cinco años actúe en en una competencia llamada doble a lion y gané gané esa competencia y recuerdo que gané tres dólares y estaba realmente muy feliz porque era mi forma de cómo decir era mi primer dinero y estaba muy feliz porque tenía la oportunidad de compartir mi dinero con mi familia fue un momento increíble y lo recuerdo muy bien muy bien también escuché la historia no sé si es verdad pero dibujaste algo en la escuela que nadie dibujaba como si todos dibujaran como autos casas y esas cosas si a yo dibujé sabes a casi muchas cosas sobre la música sobre algunos instrumentos sobre algún estudio sobre algún micrófono algo como como eso y por supuesto yo estaba interesado en él en el en el auto sobre muchas cosas también me interesaba a cómo decirlo las casas los autos cualquier cosa los deportes claro pero cuando era niño estaba demasiado concentrado en la música y sigue siendo lo mismo se nota se nota definitivamente así que te tengo una pregunta es probablemente otro tipo de récord tu primer álbum hay de en 2019 se convirtió en platino en un par de segundos 30 segundos o algo así 37 segundos estoy en lo correcto si así es es correcto y quiero aprovechar esta oportunidad para decir muchas cosas de agradecimiento para toda mi audiencia para todos mis fans que me apoyan y que me aman ya saben gracias a ellos ahora sigo trabajando sigo siendo cantante todavía tengo algunos conciertos en solitario en todo el mundo por supuesto es porque ellos apoyan y sin mi audiencia sin fans no no haría nada si eso es verdad tienes fans aquí también lo viste cuando viniste aquí en nuestro estudio un par de fans aquí definitivamente más que más que un par de decir entonces cómo te ha gustado ser hasta ahora quiero decir aprobaste algo de nuestra comida tal vez escuché que te gusta comer a probar cosas diferentes cuando se trata de comida es cierto como puedes probar casi todo sabes cuando tengo hambre puedo comer todo lo que sea sabes a un bueno solamente no puedo comer cerdo sí sí cerdo por supuesto bueno en serbia hay mucha carne de cerdo y a nuestra comida es un poco similar creo porque en serbia a en serbia a ustedes también les gusta comer mucha carne como en kazajistán por supuesto así que somos similares y nuestros idiomas el kazajo conoce muy bien el idioma ruso y cuando ustedes hablan en idioma en su idioma pueden entender lo que están diciendo sí sí así es tenemos algunas palabras similares y a los serbios tienen muchas guerras turcas sí o por ejemplo dorba tambura tambura sí si sabes tocar el dombra quiero decir que también puedes tocar el tambura sí claro claro la primera vez que mi abuelo me enseñó era cuando tenía cuatro o cinco años desde entonces sigo tocando el dombra sí la gente no sabe eso probablemente de ti que no solamente eres un cantante eres un músico como tú tocas instrumentos tocas el piano sí siempre intento hacer lo mejor que puedo pero no como el mejor músico pero no está mal creo bueno quiero decir incluso si sabes un instrumento para tocar ya es un gran logro y quiero decir que ya no vamos a hablar mucho sobre tu canto porque todo el mundo ya lo sabe pero tengo que mencionar algo más una cosa más sobre tú cantas cantas en cuantos idiomas cantas eso también es sorprendente más de 12 o más de 13 la verdad no recuerdo acaso dices me gustan 13 idiomas y simplemente haces una lista de 13 idiomas y aprendes a cantar las y sabes si me gusta esa canción para mí no me importa el en qué idioma esté si puedo aprenderlo lo 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 intento intento hacer lo mejor que puedo para aprenderlo porque porque es música es gracias a la música alguna vez cantarás en serbio a cuando tenía 15 años recuerdo una canción serbia llamada over jevalcán over jevalcán sí sí a alguien actuó con esta canción en eurovisión o sí sí a fue milán están sí milán están sí 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 es pues una canción muy interesante sí una canción muy interesante sabes si tiene muchos elementos similares de nuestras dos culturas musicalmente sí y aunque conozco a muchos músicos conozco a muchos grandes músicos serbios conozco a muchos compositores serbios y al actor que conocí ayer con uno de los más grandes de tu país no sólo en tu país también en en rusia también en milos picovich si milos picovich es un actor increíble creo que si estuviste actuando anoche aquí en a embarcar sí sí como como estuvo como fue la experiencia de actuar en en serbia de nuevo el volver a serbia y actuar como una gran como un gran artista como una gran estrella porque en 2001 estabas en era su niño en 2001 en ese entonces pero ahora eres un gran cantante realmente una gran estrella en todo el mundo estrellas en mi mente creo que somos simplemente como lo digo todos somos humanos y las estrellas las estrellas están en el cielo sí sí definitivamente estoy de acuerdo pero quiero decir no puedes negar la popularidad que tienes en el mundo y quiero decir en serbia somos personas muy musicales nos gusta mucho la música pero no tenemos la oportunidad de escuchar a alguien como tú quiero decir probablemente no hay nadie como tú tal vez tú tienes alguien mejor que yo simplemente necesitas buscar un poco más no en verdad puedo puedo decirlo porque no lo creo quiero decir cuando se trata de calidad de la música hablamos en esos términos como nosotros no tenemos muchas posibilidades de escuchar a alguien de fuera de serbia que cante tan bien como como tú así que la gente ayer anoche fue realmente estaban realmente asombrados muchas gracias gracias anoche lo disfruté mucho porque porque tantas personas amables sabes fue increíble una noche increíble puedes decirme una cosa más como quién es tu artista favorito sí porque ya conozco a tu actor favorito quién tu actor a jackie chan sí 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 es verdad pero un artista como músico en general como músico por supuesto por supuesto como un modelo a seguir o algo así a luciano pavarotti por supuesto es increíble un increíble cantante el indión por supuesto es increíble increíble andrea bocelli claro plácito domingo michael jackson freddy mercury y muchos que sabes no tengo no tengo no tengo no tengo un ídolo no lo sé nunca he sido fan nunca he sido fan solo respeto porque hicieron un gran trabajo hicieron cosas increíbles música sabes por eso lo respeto y hicieron un trabajo muy duro y luego se vuelven famosos gracias a ese trabajo duro y por supuesto es el apoyo de dios sí bueno así que muchas gracias gracias por tu tiempo aquí y quiero decir que fue realmente un honor y un placer hablar contigo y espero verte algún otro día en serbia en el futuro sí con un concierto en solitario hermano sí sí eso espero muchas gracias muchas gracias hermano thank you very much